Bueno, señores, para papá se puso picante el agua. Señores, hay una pesquisa de hace más de tres años en contra de una persona de La Vega y también de Santiago se llama Kelvin Fermín de la Cruz Tavares. Este señor incluso subió en Instagram un video de cuando uno de su cargamento con el nombre R8, que eran unas cajitas, sale todo el detalle, lo pueden ir a Instagram a ver ahora mismo, y ahí ustedes van a ver cómo es que llegaban los paquetes. El hombre es un patrón, un patrón vinculado a Sinaloa, vinculado a Colombia, utiliza Costa Rica. Es un patrón que a una persona que al parecer tenía que ver con una institución norteamericana, le quitó la vida por sospecha. Vamos por parte como Jack el Destribador. Se vincula esta persona a Eric Radiel, ¿cómo que se llama Eric? Radiel Mosquea, el del caso Falcón, que nunca fue atrapado el cabecilla, anda rodando en RD como patio por su casa. Y este se le vincula también porque María Olimpia es la madre de la pareja sentimental de Kelvin Fermín de la Cruz Tavares. Ella del caso Falcón, la hija está con él. Entonces, esta persona también se vincula a diferentes elementos, como por ejemplo la Jota, que ha sido últimamente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, un tema que se ha discutido por el tema de la amenaza a Doña Miriam, entre si fue niño come mezcla, dos carteles del norte, esta persona también es del norte, de La Vega y Santiago, y es una persona muy poderosa. Parece que se están acelerando los procesos, porque ese cargamento que yo subí en Instagram, pueden verlo, lo subí y era de noviembre del año pasado, 2022. Incluso recuerdo cuando estaba en el momento llegando, me lo habían mandado y todo. Gracias Francisco Cuello por el apoyo, a todo lo que puedan, pónganos Superchaballe, Sticker, Patreon, todo lo que usted pueda. Gracias Álvaro Chahín. Entonces, estos trabajos son delicados, pero hay que hacerlo. Se está haciendo un saneamiento porque yo mismo estoy refugiado de mi país, por asilo político, por temas de seguridad de los gobiernos, la Procuraduría de la República que sigue ahí, porque voy a explicarte por qué la Procuraduría de la República, la Procuraduría Independiente, es parte de este esquema. Incluso, él tiene las cajitas que yo subí en Instagram que dicen R8, esa es una de las cajitas que le llegaron a él. Pero ustedes vieron la captura en San Pedro de Macorís, donde las cajitas tienen el treloguito del Psycho Bunny, del tincher de Psycho Bunny. Ese es el logo que hubo una captura grande recientemente de él. Pero también, y vamos a buscarlo aquí, en el 2021, en este mismo gobierno, en el sector de los cerros de Gurabo, mediante el cual se pone la dirigencia de allanamiento realizada por el órgano investigador en el referido lugar, pero también hemos analizado el auto, bla, 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 dictado de la Oficina Judicial de Servicios. El auto es el 08484-2021, Atención Permanente de Santiago, que autoriza la incautación y secuestro de bienes muebles, e inmuebles entre los que es el mueble objeto de la presencia, de la presencia y acción de amparo. La orden de arresto de Kelvin Fermín de la Cruz Tavares, según el auto 05961-2022, de fecha 2 de agosto del 2022, dictada por la Oficina Judicial. Incluso hicieron incautaciones de cuatro, se metieron en cuatro apartamentos a incautarlos, y en uno de ellos estaba él. Pero alguien muy poderoso del gobierno y le había anexado a la procuraduría, que está en manos de las autoridades extranjeras, lo ayudó a escaparse, y lo pusieron como que no lo atraparon. Misma cosa con César. Ustedes saben la mecánica de redes. Al patrón no lo agarran tan fácil. Y si lo agarran, usted sabe que si son los policías corruptos y si están en la procuraduría independiente corrupta, es el cuento de siempre. De que lo vamos a agarrar, nunca lo agarran. Bueno, Eric Mosquea anda por ahí. La Jota está en otro país. Niño Come Mecla está en otro país, según dicen. Pero independientemente de eso, todas estas personas están rodando. Y este gobierno no se ha puesto una medallita en el pecho de que atrapó a nadie. Cientos de capturas de paquetes. Muchos son cargamentos señuelos, donde no tienen nada. Y muchas, no foto de la cara de ellos, no foto de ellos, y nunca dicen la calidad de las cajitas. Sin embargo, siguen cruzando un tubo. Somos el segundo puente de Estados Unidos y Europa desde Colombia, Venezuela. Hay un nexo con Costa Rica y México. Esta persona se vincula y es muy poderosa al cartel de Sinaloa, según nos llegan fuentes. Por eso los norteamericanos están en la búsqueda agresiva en República Dominicana de esto, porque al parecer un agente de las tres letras fue, o era agente o era informante, fue, se le fue quitada la vida porque el señor Kelvin sospechó que, y al parecer era cierto, no era mentira, parece. El hecho es que la información que tenemos, no sabemos si es específicamente o es otro, pero al parecer fue eso porque había una sospecha de, y los otros están buscando por alguien que, entonces, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis, decía la tablita de cuando niño. Entonces, ahí encuentran y lo están buscando por hasta por abajo del agua. Y vemos que el vínculo con Eric Mosquea, según dicen, son muy amigos y también de la J, la J dominaba parte de Santiago, niño come mezcla la otra, en cuanto al micro, es decir, el control de la calle, de lo que se ve en ella. Pero estos, estos grandes poderosos son amigos de los micros porque son los exportadores, los grandes exportadores a PR, a Estados Unidos, etcétera. Entonces, estos grandes exportadores usan normalmente la protección de los que manejan el micro. Entonces, este, este señor tiene incluso, que lo voy a poner en el pie de pantalla de este video, tiene incluso un acta de buena conducta. El gobierno y la procuraduría corrupta de todos esos fiscales corruptos que siempre digo que hay todos los días, él tiene acta de no antecedentes penales. usted lo agarraron en un pinche un día en la calle y eso le sale a usted a la hora de pedir una visa porque usted está fichado porque un tipo le agarró el trasero a su pareja o algo así, usted tuvo una discusión. No fue que se fue a Grandes Ligas o Gallet y ya y usted pues salió fichado y estos camajanes con todo el power del mundo porque estamos hablando de un hombre con pila de poder. Cuando yo hablo aquí no son chivos altos. Eso es lo demás que se ocupan de los chivitos y agarran de otros medios. Aquí se habla de la mata. Entonces hay un corre-corre en República Dominicana porque ya se ha esparcido la información de que se le dejó escapar, pasaron muchas cosas y ahora y que también se le quitó la vida a una persona que estaba en ese momento. Lo cual ha generado una consternación y una pesquisa bien agresiva en la República Dominicana. No sé si han visto otras páginas que subieron también fotos de diferentes de aviones de todo y aquello y lo otro. Es porque el lío viene grandísimo y se está buscando todo tipo de información que pueda dar con el paradero de él y de que pueda de que pueda dársele captura y a los bienes de él donde haya dinero de él se está buscando. Incluso se ofrece recompensa que se le da un porciento a la persona pero yo no manejo eso, no me meto en eso pero para que vayan entendiendo el nivel ya a lo que ha llegado ese caso en los últimos tres meses. Es una cosa increíble que nosotros que nosotros nos hayamos recostado de una procuraduría independiente que les dije que iba a fallar donde ahora la procuradora tiene que estar guardada en una casa que el mismo expresidente Hipólito Mejía que es el que controla la fuerza castrense y la fuerza militares de la República Dominicana se burle de ella por estar escondida así como no lo ha dicho pero me imagino se burlará de mí porque me tuve que ir del gobierno de su gran amigo Danilo Medina porque el que lo hace bien es una burla para los políticos viejos y mañosos que tiene la República Dominicana entonces a raíz de todas estas investigaciones parece que se ha revuelto el tema de Kelvin porque es un tema que se venía persiguiendo hace años pero esta situación del vínculo con Eric y del vínculo con la Jota y etcétera es de Santiago también parece que en las pesquisas han ofrecido informaciones la cosa está muy caliente les digo la verdad no salgan de noche por cualquier cosa no se pongan a atarla como dicen en buen dominicano el mejor es Dios forzándola ponga super chat sticker Patreon meta se apoya la causa comparte el video denle like active todas las notificaciones porque aquí si es verdad que usted viene a oír la papa fresca ahora todo el mundo va a salir a hablar ¿quién fue que habló primero de la patrona? yo antes de que la agarraran y antes que todo ¿quién fue que habló de Víctor de Arrua? también hablé de Víctor de Arrua antes de eso pero no había redes sociales para demostrar que hablé desde antes pero ¿quién fue que habló primero? de Víctor Asura Pan en Miami ¿quién fue primero? le metieron 8 al compa 18 al compa parece según tengo entendido entonces ¿quién es que te dice a ti las cosas como son de lo picante de verdad no solamente de uno sino de todos porque son operativos que le llegan al conocimiento de uno por las fuerzas militares dominicanas que uno todavía tiene sus sus personas y hay personas serias que la gente quiere discutir señores estamos hablando que este joven así como usted lo ve un muchachón buen mozón blanquito porque es un tipo popi bien no es que usted ese tipo pasa por popi donde quiera andaba con su anda o andaba recientemente con su uro con su wrangler bien bonito de un color lindísimo vehículos buenos pero con caché y el tipo con un benaventimenta y un filo en la ropa bacano un tipo bien de la société usted se sale y va al country club y es uno de ellos no estamos hablando de un tipo cualquiera y el joven realmente ya me me explicaron hace un rato que no porque cuando iba a sacar esto lo primero que iba a decir él le voy a marchar para romperlo porque estos tigres así son muy bellacos me dijeron no es lo que es lo que tiene problema con la gente que le da su tumbe después de ahí no ahora es implacable con la gente que le da tumbe lo psiquitrilla pero yo ahí no puedo decirme nada y meterme en nada porque que se mete en los negocios del bajo mundo usted no puede esperar que sea hermana de la caridad tampoco y que se deje joder tampoco porque si se deja joder le hacen su cementerio después también a él entonces son gente que son muy habilidosos y no llegan a tener todas esas conexiones por pura suerte la llegan a tener porque son muy hábiles en el caso del joven que estoy diciendo es muy hábil incluso la captura no creo que le haya afectado mucho económicamente por el poder que tiene pero la captura de San Francisco que la DNCD no te quiso dar respuesta si quieres te puedo déjame dartele a play para que no me digan a mí déjame buscar primero la publicación positivo a Rocky Coqui al hijo en San Pedro de Macri 806 paquete presumible presumible CC unos tienen una corona serán de otro grupo será que hubo un montado múltiple ahí y otros tienen los tres conejitos como de Psycho Bunny que es uno de los logos más importantes que él usa en sus cargas pero vuelvo y repito en el video que pueden ver en Instagram y en Twitter ahora mismo y en el thread lo voy a subir ahora que es una nueva plataforma ahí ustedes van a poder verlo y van a poder verlo incluso como desmenuzado de alta calidad eso no era de que bigote eso era de alta calidad pueden ver el vehículo la Lamborghini lo pueden ver a él también para que vean como es un tipo flow piquete y si eso era parte y ahí las cajitas se llamaban R8 entonces si la cajita ahí se llamaban R8 hay corona pero la de él el Psycho Bunny pero el apodo de él es Zumbo y entonces la R8 vinieron con eso no sabemos y las autoridades están tratando de descubrir si es que es por el el suplidores que le da el logo o están cambiando el logo a cada rato para que no sospechen y no quieran mezclar uno por otro pero él recibe el R8 y al mismo tiempo incluso está el video de quien envía subí el video en Instagram del que lo envía con cada una de la cajita y para fulano de tal para Zumbo noviembre del 2022 o sea está todo el detalle no es que que U que A una vainita bacana entonces ahí usted ve que es diferente diseño también entonces o por los suplidores están cambiando o él está poniéndose de tigre porque en el de San Pedro de Macorís uno era una corona y el otro eran los conejitos que es conocido por él pero también el R8 es conocido por él también entonces hay una situación incómoda Estados Unidos se está se está preparando y si pueden ver vuelvo y repito otras personas pongan un superchat de ticket patreón compadre pero venga acá pero es que nadie va apoyado o sea uno tiene siempre que jugar a los otros le dan 300 millones de views y 300 superchats increíbles increíbles pero nada entonces en esta situación las autoridades norteamericanas van a peinar República Dominicana esto no va esto ya pasó de ser el problema diga que están peinando el país los mismos muchísimos de los policías corruptos algunos serios y la mayoría de los fiscales corruptos que hay algunos serios digan peinando que a Nino que a la J no 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 esto viene internacional en el red se va a armar un lío de tres pares de narices y en el video de ayer lo avisé ¿por qué lo avisé? porque lo dije claro en República Dominicana se está buscando y se están y se están preparando cosas primero quieren aumentar las incautaciones eso es una realidad y número dos ya los gobiernos internacionales dijeron que República Dominicana ya que su economía depende tanto de eso ya está bueno de seguir dejando pasar que se lave tanto dinero que se maneje todo eso aunque afecte la economía y que sea a cambio de enviar toneladas y toneladas y toneladas de conflé conflé sucaritas de Kellows a Estados Unidos o a Puerto Rico y a Europa aunque lo europeo como que lo cogen variado yo a veces creería que lo europeo yo no sé qué vaina es pero bueno y the way Puerto Rico está cundido y está cundido Estados Unidos y ya se cansaron eso lo expliqué ayer todo paso por paso porque esto es un proceso no le voy a dar la noticia de golpe sin que sepan todo y ahora ya viene el destape con este operativo y otros más Santiago y el norte del país está demasiado cargado mientras a mi persona realmente yo estoy dando esto como noticia porque a mi persona lo que me importa más es que no haya criminalidad que baje la criminalidad que no estén atacando a las personas públicamente que se resuelve su mundo en su mundo esa es mi principal prioridad porque ese negocio y más en un país tercer mundita con esa mardita olla de tueto ladrones políticos por obvias razones ese negocio no va a acabar pero lo importante es que no le hagan daño a civiles entonces ahora mismo estamos estamos a unos días de que se arme una pesquisa ya sin precedentes en República Dominicana que se haga pública o no yo no creo que se va a hacer pública porque cuando los rubios ustedes ven que aparecen y no es mentira dijeron claro y tengo esa información de primera mano de diferentes instituciones se van a atrapar los tarjeteros y se van a atrapar porque los tarjeteros utilizan mucho un guacheito a los que venden su carita de Kellows entiende entonces cuando digo su carita de Kellows usted sabe que no me refiero a su carita me refiero a cajita de navidad si no entiende eso me refiero a a crear bakery a crear panadería ya no sé si lo quiere más claro de ahí entonces realmente toda esta situación se va se va a agravar porque están puestos yo cuando yo digo que están puestos están mandando muchos operativos a República Dominicana desde la semana pasada principalmente y esta semana estoy hablando más de ciento y pico de agentes y esos tigres no van de relajo para el revés ni van a cansarse ni van a nada de eso es a mambo que van entonces es una situación incómoda y es una situación difícil dicen que esos son los dos operativos pero también usted tiene que saber cómo funcionan los Rubioski los Rubioski agarran y hacen un operativo primero te allantan tú vas a la cual y te dan al otro no sabemos por dónde van a empezar ni cuándo van a empezar pero si se sabe ya por las instituciones dominicanas que están protegiendo eso están dando una luz de alerta para que el que se equivoque lo van a partir entonces de ahí sale este nombre y todo esto que ya veníamos dándole seguimiento pero realmente ya vienen acciones contundentes en contra de él y de algunos asociados de él que están en la región norte y en la región este entonces viene complicaciones de alto nivel así que nada muchísimas gracias por su apoyo vamos para adelante y gobierno limpio y no no Gracias.